Santa Biblia para mí Escuela bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las escrituras. Luz a las naciones, canal cristiano de comunicación, presenta a la luz de la palabra. Un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la escritura. Porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redar huir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Carta de Judas por Juan Luis Vadillo Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Carta de Judas, versículo 3 Vamos a seguir en la Carta de Judas. Estamos estudiando esta carta y nos encontramos en el tercer punto de los cinco puntos que hemos hecho un bosquejo analítico para poder dividir estos 25 versículos que se compone esta carta corta de Judas. Y a modo repaso solamente en cuanto al desglose de los 25 versículos para tomar un poco el contexto del inicio de este tercer punto, hemos visto la salutación, que son estos primeros dos versículos de la carta. Vimos también el propósito y el peligro de los apóstatas, a los cuales hace referencia Judas con respecto a la advertencia de ellos, versículo 3 y 4. Nos encontramos en este tercer punto que tiene que ver con los falsos maestros y sus consecuencias, que este es un pasaje desde el versículo número 5 al versículo número 16, donde primariamente hemos tomado los versículos del 5 al 7, dentro de este contexto, de este tercer punto, para poder ver la apostasía, ¿verdad?, de los israelitas, la apostasía de los ángeles y la apostasía de los gentiles. Y ahora vamos a tomar en esta noche o en esta tarde, si Dios nos permite, del 8, del versículo número 8 al versículo número 16, pero en una manera donde vamos a tratar de desglosar algunos versículos que en esta noche solamente trataremos, si Dios nos permite, con el versículo número 8. Pero lo que hemos estado viendo creo que es algo muy importante de lo que Dios nos quiere enseñar en cuanto a estas grandes verdades y de lo que en sí está tratando Judas con esta carta. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es algo muy importante. Posteriormente, lo que haremos es ver otros dos puntos, que son los puntos restantes de estos 25 versículos, que sería la exhortación a los creyentes como defensa de los apóstatas, que son los versículos del 17 al 23, y por último los versículos 24 y 25, que sería esa doxología final. Pero tomando lectura ahora en el versículo número 8, al versículo número 13, perdón, no hasta el 16, hasta el 13, después tomaremos otro punto del 13 al 16, vamos a tomar lectura para poder ver lo que nos está enseñando en el contexto y dirigirnos al versículo número 8. Y tomamos lectura del versículo número 8 ahora, y dice, no obstante, de la misma manera, también estos hombres soñando mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angelicales. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Más estos blasfeman las cosas que no entienden y las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Por estas cosas son ellos destruidos. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y por lucro se lanzaron al error de Balaam y perecieron en la rebelión de Corea. Estos son escollos ocultos en vuestros ágapes. Cuando banquetean con vosotros sin temor, apacentándose a sí mismos, son nubes sin agua llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Son olas furiosas del mar que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. Bueno, después de lo que hemos visto en cuanto al tema del 5 al 7, tocante a la apostasía, nos deja bien claro que el tema que está tratando Judas tiene que ver con apóstatas. Con personas que dice que se habían introducido o se introdujeron, dice, encubierta, encubiertamente. O sea, usaron su estrategia, sus disfraces, sus apariencias, buscaron la ocasión para que ellos pudieran verse entre medio de la iglesia. No sabemos cómo, no nos especifica de qué manera, pero sí que se adentraron. Esa es la verdad. Y estaban entre medio de los cristianos en dicha iglesia. Pero lo que nos está enseñando ahora los versículos del 8 al 13, y tocante al versículo número 8, nos enseña algo con bastante claridad, es la continuidad. Nota que sigue hablando de los apóstatas. Dice en el versículo número 8, no obstante, de la misma manera. Dice que también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad, y blasfeman de las majestades angelicales. Es una continuidad del perfil de los tales apóstatas que hemos estado estudiando en parte. Seguimos el estudio de los apóstatas porque es el contexto principal del cual encontramos mayormente en estos 25 versículos. Pero lo que nosotros también tenemos que ver, dice que no obstante, de la misma manera. Y ahora dice también estos hombres. Leyendo un poco estos 25 versículos, y no es difícil de ver, esta expresión de estos hombres la encontramos en el versículo número 10, versículo número 12, versículo número 14, versículo número 16, y versículo número 19. La pregunta que nos concierne en el contexto hasta donde hemos estudiado, ¿quiénes son estos hombres? Me gustaría que leyéramos nuevamente el versículo número 4. Y dice, pues algunos hombres. Cada vez que nosotros nos encontramos con estos hombres, nos está haciendo alusión a algunos hombres, a algunos apóstatas. Dice el versículo número 4, algunos hombres se han infiltrado e encubiertamente. Los cuales desde mucho tiempo o desde mucho antes que estaban marcados para esta condenación, impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único, soberano y Señor Jesucristo. Bueno, y estos detalles, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a estar ceguidos en lo que Judas nos está hablando. Nos está ayudando a no desviarnos, a no tomar otra conclusión, otra interpretación. Judas está centrándose en lo que realmente aconteció en sus días y lo que comunicaba a los lectores para también a nuestros días. Estos hombres tienen que ver con aquellos quienes se introdujeron de manera encubierta. Son estos apóstatas. Y esto es lo que nos sigue hablando Judas con respecto a ellos. Dijimos, para no volver mucho atrás, que estos son los hombres de los cuales la Biblia, en un contexto generalizado, en diferentes puntos de las Escrituras, solamente en el Nuevo Testamento nosotros vemos expresiones como lobos rapaces o engañadores o anticristos o falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de quién? De Cristo. Este es el sinónimo en paralelo de lo que Judas dice estos hombres, los que se introdujeron encubiertamente. Pero recordemos un poco lo que el apóstol Pablo trata de recordarnos a cada quien de nosotros. Dice que no es de extrañar, decía, Pablo escribiendo a los corintios, no es de extrañar, dice que estos hombres, los que se introdujeron encubiertamente, estos lobos rapaces, estos falsos maestros, estos apóstatas, dice, no es de extrañar, pues a un Satanás dice que se disfraza como ángel de luz. Y esto es un punto de referencia donde tenemos que tener nosotros de una manera precedente a la hora de estar estudiando toda la carta. Para llegar a una buena conclusión en una buena interpretación de esta carta de Judas, nosotros debemos de tener esta frase del mismo apóstol Pablo escribiendo a los corintios en cuanto a estas características y a estos engaños del mismo Satanás. Que no es de extrañar, pues, haciendo una referencia a estos hombres, a estos apóstatas, dice que también Satanás mismo se disfraza como ángel, como ángel de luz. Por eso es que Judas nos deja ver la preocupación que tenía al poder ver este gran peligro que estaba tras los apóstatas en la iglesia. Y hemos leído el versículo número 4, pero me gustaría que recordáramos el versículo número 3. Con qué énfasis, con qué fuerza, con qué deseo Judas está transmitiendo esta gran verdad y este pasaje, este texto para con los propios cristianos. Y dice, amados, por el gran empeño que tenían escribidos acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad, o sea, imperaba en mí la necesidad, ese anhelo ardiente de poder deciros lo que realmente estaba ocurriendo. Dice, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender. Dice de una manera ardiente, celosa. Ardientemente, dice, por la por la fe. Porque si algo iba a encontrarse esos cristianos frente a estos apóstatas, tenía que ver con contradecir la fe. Manipular la verdad, tergiversar la verdad, confrontar la verdad con el engaño, con las apariencias, con las suposiciones, con las hipótesis, especulaciones. Y Judas es que dice algo muy importante, ¿verdad? Para contender ardientemente por la fe, que de una vez para siempre fue entregada solo y exclusivamente a los verdaderos cristianos. Dice, a los santos. Si tú y yo somos los verdaderos cristianos, eso es lo que se nos ha sido entregado. Este es el arma más letal que nosotros podemos tener para poder combatir la batalla espiritual que estamos estudiando contra las artimañas del enemigo. La fe que es proveniente de Dios mismo y que ha sido entregada, depositada, habla esa entrega en las manos de cada santo. Eso es algo a tener muy en cuenta y es algo muy importante. Y por eso es que el énfasis aquí por la lucha ardiente, por la fe, muestra de manera explícita el peligro que se veía por delante, que Judas estaba viendo a lo que se iba a enfrentar a la propia iglesia. Y aun cuando nos encontramos en este tercer punto de los versículos, creo que son del 5 al 13, si no me equivoco lo que tenía en este segundo punto, y habiendo puesto ya estos versículos del 5 al 7, ahora, ya que hemos tomado lectura de los versículos del 8 al 13, vamos a hacer un desglose, ¿verdad? Y el desglose que vamos a tratar de ver es de manera un poco general, superficial, panorámica de este contexto, de este compendio de estos versículos, pero después entraremos a tomar el asunto del versículo número 8. Pero hay tres importantes cosas, tres aspectos de lo que es la naturaleza de los apóstatas, es decir, si tú y yo leemos desde el versículo número 8 en adelante hasta el versículo número 13, si tomamos lectura, que no lo vamos a hacer, o el versículo número, sí, el versículo número 13 nos está enseñando tres aspectos de esta naturaleza de los apóstatas. Noto una cosa, versículo número 8 dice que mancillan la carne, rechazan la autoridad, versículo 8 también. Versículo número 8 también dice que blasfeman de las majestades angelicales. Estamos viendo tres aspectos de la naturaleza de los apóstatas y una de las cosas importantes en este primer punto sobresale su inmoralidad o sus inmoralidades de quienes de los apóstatas en cuanto a que mancillan la carne, en cuanto a que rechazan la autoridad, vemos como lo que destaca es la insubordinación, ¿verdad? Esa rebelión, esa falta de sujeción, esa falta de sujetarse a la autoridad, eso es algo destacable también en tales apóstatas. Y en cuanto a los que blasfeman de las majestades angelicales en este tercer punto, vemos esta irreverencia, esta arrogancia, este orgullo en todo su auge. Estos son los que Judas le llama que son falsos soñadores. son falsos soñadores, nos está enseñando específicamente en el versículo también número ocho. Otro punto importante es que Judas nos enseña en este contexto tres similitudes, tres paralelos o tres sinónimos o afinidades de los falsos maestros o apóstatas del tiempo de Judas con respecto al tiempo del pasado específicamente en el antiguo testamento y lo que vamos a estar viendo también tiene que ver con el versículo número once donde dice hay de ellos porque han seguido el camino de quién de Caín dice en el mismo versículo número once y por lucro se lanzaron en el error de quién de Balaam todo esto lo desarrollaremos cuando venga el versículo a exponer y el tercer punto de esta similitud en cuanto al antiguo testamento referente a estos apóstatas dice y perecieron en la rebelión de quién de Coré versículo número once nos está hablando de Caín de Balaam y de Coré y veremos la como guarda guarda relación con tales apóstatas no hay nada nuevo sigue siendo el mismo espíritu y Judas los destaca aquí en esta carta como tercer aspecto en este pasaje contextual podemos ver también con bastante claridad digamos cinco comparaciones con eventos o con fenómenos naturales podríamos decir uno lee en los versículos del doce al trece y uno puede ver estas cinco comparativas con cosas naturales eventos catástrofes y mira como dice el versículo número uno que son manchas o lo que es lo mismo escollos versículo número doce dice que son nubes sin agua versículo número doce también dice que son árboles de otoño pero sin sin fruto versículo número cuatro dice que son olas furiosas el mar el versículo número cinco dice que son estrellas errantes tenemos tres primeros en el versículo número doce y los dos restantes en el versículo número trece y después de tener este desglose en mente si prestamos atención aprenderemos detalles y enseñanzas muy importantes de lo que vamos a estar exponiendo y vamos a ver el primer punto en el cual hemos dicho que está en el versículo número ocho que trataremos de exponerlo referente a este primer punto hemos dicho que hay tres aspectos de lo que tiene que ver con esta naturaleza de los apóstatas y vamos a ver uno de ellos y nos enseña el versículo número ocho que son soñadores dice que mancillan la carne es decir su inmoralidad si estos son personas que mancillan la carne estamos hablando de gente que imorales no tienen ningún tipo de reparo con la moralidad con los asuntos morales de Dios no estos son personas que van contra los principios de Dios no tiene que ver nada con lo que es santo con lo que realmente Dios enseña en su palabra sino todo cuanto ellos viven y dicen tienen que ver con asuntos inmorales viendo un poco este versículo y sobre todo aquí en la palabra carne buscando un poco las palabras de su original griego sin meternos mucho en ello pero tratando de dar algunos detalles que pudieran ayudarnos a poder ver con mayor claridad lo que nos está enseñando este versículo número ocho una de las cosas importantes que nos enseña aquí es que la carne aquí en el griego que es la palabra sar acabado en x no es a la que está haciendo referencia una de las cosas que también nos enseña y que es importante es que entendamos que se refiere aquí al cuerpo físico y no tiene que ver nada con lo que es digamos la parte interna o la depravación espiritual o la inmoralidad por eso la palabra que se está usando aquí es sarkikos porque cuando uno ve la palabra carne igualmente tú y yo pudiéramos sacar una conclusión ajena a lo que realmente nos está enseñando la biblia por eso es importante cuando pudiéramos confundirnos o cuando aparentemente es una palabra que pudiéramos aceptarla de manera lógica o razonable igual no es lo que tú y yo estamos pensando este es un consejo que personalmente doy a quienes ya llevamos un tiempo estudiando hay que estudiar las palabras en su origen es importante porque la palabra carne es un abanico de significado y nosotros necesitamos identificar aquí la palabra carne a qué es concerniente a qué hace entonces juda referencia aquí a la palabra carne a la palabra sarkikos y no tiene que ver entonces con el físico sino que tiene que ver con la parte espiritual con la parte interna con la parte realmente que nos habla de depravación la parte que es corrompida la parte que es inmoral entonces tenemos que entender que aquí nos está hablando de cosas que son importantes verdad cosas que debemos de apreciar de poder sacar su verdadero significado por eso necesitamos entender que a lo que nos está haciendo aquí alusión también judas no es también solamente a esa parte que nos habla de una inmoralidad sino no es una inmoralidad o no es una depravación separada de la identificación de la persona o sea judas quiere que entendamos que si bien esta palabra implica como significado aquello que tiene que ver con la inmoralidad con lo que está dentro del hombre a la misma vez es una palabra que nos está enseñando que esto está dentro de un hombre de un físico de una carne no está aislada verdad y esto es importante porque si estuviera aislada no sería pecado es decir si nosotros quitamos la persona física de cualquier asunto depravado inmoral o pecaminoso el pecado en sí no tendría peso a menos que esta parte espiritual esté ligada a la parte física del cuerpo humano la identidad de una persona esta identidad de manera general es la que está hablándonos Judas y dice que son los apóstatas entonces son apóstatas aunque con su espiritualidad corrompida pero con cuerpos físicos con vidas con identidades con personas entonces estas dos connotaciones debemos de tener nosotros en cuenta porque si aislamos la palabra sar que es la palabra carne de la palabra sarkikos de la parte interna y solamente hacemos énfasis a lo interno estamos excluyendo a tales apóstatas con una identidad y con una persona y no es lo que Judas nos está enseñando Judas está haciendo énfasis a este punto a la persona que comete inmoralidad pero es la persona la que comete inmoralidad y no es la inmoralidad la que comete personas o hace personas eso es creo que es algo claro de entender y eso va en paralelo eso va en un conjunto entonces el pecado alguien dijo creo que fue tozer el pecado es ¿por qué? porque nosotros existimos nosotros existimos y por eso el pecado es lo que es recuerda lo que enseña en romanos capítulo número 5 versículo número 12 y yo creo que es el texto más claro que pudiéramos hablar sobre ello por tanto dice como el pecado entró en el mundo por un hombre aquí encuentras verdad el pecado como algo lo que es interno lo que es la transgresión o la violación de la ley de Dios es la parte espiritual inmoral corrompida pero a la misma vez nos encontramos con un hombre que es la parte física ahora bien es el hombre quien transgrede la ley de Dios y entonces llega a cometer pecado y Pablo dice por tanto como el pecado entró en el mundo y aclara por un hombre y por ese hombre por ese hombre o por el pecado entró a la muerte que es la consecuencia del pecado dice que así la muerte pasó a todos los hombres y nota como van juntos hombre con pecado y de hecho cuando Pablo está hablando en los romanos capítulo 3 versículo número 23 dice más cuanto todos pecaron es el motivo la causa de estar destituido de la gloria de la gloria de Dios pero aquí en el versículo número 8 dice no obstante de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne y es una palabra curiosa verdad porque en el texto también nos encontramos con la palabra esta mancillar mancillan la carne que viene de un verbo griego que significa algo teñido algo manchado y algo teñido o algo manchado que tiene que ver con la ropa o con un vidrio esa es la definición que se le da en el griego pero también puede significar verdad hay otra otra connotación con respecto a este significado y lo que dice que también significa o acompaña al significado lo que tiene que ver con corrupción o corromper contaminar pervertir entonces ya la palabra mancillan la carne podemos entender que es que corrompen la carne o lo que es lo mismo contaminan pervierten la carne entonces cuando vemos es que esta perversión o contaminación va unida a la palabra zar la que hemos visto en un principio el significado en sí es una corrupción moral o física y también habla y hace alusión esta misma palabra con su significado al pecado sexual esto es lo que nos está enseñando con bastante claridad este versículo que estamos exponiendo así que de modo que vemos que tales maestros apóstatas falsos trataban de esconder sus inmoralidades esto es lo que ellos siempre estaban tratando de esconder para llegar a esta conclusión hemos tenido que hacer una investigación o una pequeña investigación para concluir aquello que no nos dice de manera explícita ahora bien de manera implícita buscando investigando lo que realmente vemos en tales apóstatas ellos estaban siempre tratando de esconder estas perversiones sexuales o esta corrupción sexual estos pecados sexuales esto es lo que vemos en tales maestros falsos trataban de esconder estas inmoralidades que tenían que ver con con cosas sexuales así que es evidente que eran hombres que entendemos con bastante claridad que no conocían a Dios ahora nos encontramos a quienes conocían a Dios en dicha iglesia o los lectores de la carta de Judas y este es el calibre de estos maestros imagínate estos son estos maestros que están predicando o enseñando estos son estos son dichos apóstatas quienes están presentando una apariencia de piedad pero son esos lobos rapaces son obreros fraudulentos liante la primera carta que Pablo escribe a los tesalonicenses en el capítulo número 4 en el versículo número 5 dice no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios a esto es precisamente lo que Judas hace referencia más adelante en el versículo número 19 donde leemos con bastante claridad dice que estos son es una de las veces que hemos mencionado a estos hombres dice que estos son los que causan divisiones individuos mundanos y mira luego lo que dice de manera tan clara y contundente que no tienen el espíritu tales aparentes maestros que son apóstatas pero que se introdujeron encubiertamente ellos estaban tratando siempre de ocultar de esconder aquello que le caracterizaba que era precisamente las perversiones sexuales pero lo que Judas nos está diciendo de manera muy impetuosa y con mucha claridad dice que estos son este grupo de estos hombres de estos apóstatas de quienes se introdujeron encubiertamente quienes no tienen el espíritu de Dios y son estos gente individuos mundanos dice que causan que divisiones estos son los que no tienen el espíritu así que son personas donde Judas los está delatando para que quienes estaban dentro de la iglesia o dichos lectores pudieran ver ahora bien con bastante claridad sin ningún atisbo de duda que no tenían el espíritu bueno mayor advertencia que esta verdad no puede haber ningún tipo de duda lo que está diciendo literalmente es que no son cristianos así que dentro de lo que es esta exégesis de este texto podemos encajar podemos ver también o arrojar más luz de manera que más claridad traiga a nosotros y de manera más contundente para poder ver lo que la propia Biblia nos enseña en otros pasajes en paralelo a este texto que hemos visto nosotros nos dirigimos a Romanos capítulo número 8 versículo número 9 y literalmente el mismo apóstol Pablo dice con bastante claridad que es lo que dice alguien sabe que los que no tienen el espíritu de Cristo no son de Dios o no son de él y si alguno no tiene el espíritu de Cristo dice el tal es individuo en singular dice no es de él para que entendamos los apóstata o la apóstata que no tiene el espíritu de Cristo sin lugar a duda esa persona no es de Dios también tenemos otro texto muy famoso que puede complementar algo más a lo que estamos diciendo en la primera carta de Corintios capítulo número 12 en el versículo número 3 que nos está enseñando también y dice por tanto os hago saber que nadie hablando por el espíritu de Dios dice Jesús es anatema y sigue diciéndonos y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo ahora es importante y creo que esto lo sabemos que no se trata de decir verbalmente solamente Jesús es el Señor esto tiene su cuadro histórico su significado histórico y en aquellos años cuando alguien decía que Jesús es el Señor lo que se estaba oponiendo es que César era el Señor o el César era el Señor y esto conllevaba la muerte por traición porque solamente se le podía llamar Señor al César y a la misma vez también nos enseña en este mismo versículo os hago saber que nadie hablando por el espíritu de Dios dice que Jesús es anatema y algo característico de tales apóstatas precisamente es la blasfemia que tenían en contra de Dios no creían en la divinidad ni en la humanidad de Jesucristo como bien vimos en Judas capítulo número 1 versículo número 4 y niegan a nuestro único soberano y Señor Jesucristo ellos estaban negando a Jesucristo pero sin embargo estaban enseñando acerca de Jesucristo con falsas enseñanzas manipulando y tergiversando las escrituras como es lo que hace el mismo Satanás distorsionar la verdad ese es digamos el ataque importante que tienen nuestros días también los ataques del enemigo es distorsionar el mensaje de las escrituras contaminar o desviar nuestras mentes verdad que es el campo de batalla más grande de Satanás para que nosotros seamos hombres confundidos tengamos duda de la verdad y aceptemos los engaños a las estrategias que el enemigo tiene o como tergiversa la palabra de Dios diciendo que supuestamente aparentemente está diciendo otras cosas tales personas negaban a Cristo por tanto debemos de añadirle lo que el mismo apóstol Juan dice en su primera carta un poquitín más adetrás en el capítulo número 4 primera carta de Juan capítulo número 4 versículos del 1 al 3 y el apóstol Juan nos dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus para ver si son de Dios esto es algo que a nuestros días también nosotros debemos de hacer sobre todo cuando no conocemos a alguien o cuando alguien nos predica o cuando alguien nos enseña sin tener conocimiento de su persona de su doctrina de su testimonio la Biblia nos enseña que esto es una tarea para cada quien de nosotros los cristianos no creáis a todo espíritu sino que probad esa es una responsabilidad que tenemos tú y yo probad que los espíritus para ver si son de Dios pero porque dice porque muchos no son pocos sino muchos falsos profetas han salido al mundo en esto conocéis el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios y este es el espíritu del anticristo del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo debemos de entender que lo que está tratando Judas aquí con tales apóstatas es un sinónimo de anticristos en el conjunto de estos tres versículos que hemos leído nos está enseñando un sinónimo de lo que es una apóstata y es que dice que son anticristos y que son los anticristos quienes son los anticristos aquí hemos encontrado una buena definición de lo que nos ha enseñado la misma palabra de Dios quienes no confiesa que Jesucristo ha venido en carne estos son los anticristos la palabra en sí misma no lo dicen esta palabra compuesta es estar en contra de Cristo y de sus enseñanzas y bueno y que es lo que es un apóstata es una persona que está en contra de Cristo negaban a Cristo y por tanto negaban también sus enseñanzas ahora cuando en la vida nos encontramos con anticristo en singular esto ya es otra cosa esto nos habla de la manifestación del hombre de pecado que Pablo habla de la iglesia de Tesalónica en un tiempo de la tribulación o gran tribulación o antes del regreso de Cristo en la última semana de Daniel pero aquí nos habla de anticristos y anticristos son engañadores falsos maestros apóstatas obreros fraudulentos eso es lo que significa dicha palabra pero también viene bien que recordemos lo que ya estudiamos a la segunda carta de Juan un poco más adelante en el versículo número 7 dice pues muchos engañadores han salido al mundo y que es lo que quienes son los que han salido al mundo que son muchos que es lo que están profesando dice que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne este o ese es el engañador y nuevamente dice y el anticristo así que el engañador también es el anticristo el apóstata es el engañador y por ende también el anticristo el falso maestro un obrero fraudulento pero inclusive dándole más peso a este punto también pudiéramos leer un poco atrás retrociendo nuevamente la primera carta de Juan en el capítulo número 1 2 versículo 19 al 23 dice que salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros pero vosotros tenéis unción del santo y todos vosotros lo sabéis no os he escrito porque ignoréis la verdad sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad quien es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo otro sinónimo son mentirosos porque la respuesta a esta pregunta dice este es el anticristo nuevamente el apóstata es un mentiroso que niega que Jesús es el Cristo el que confiesa versículo número 23 bueno este es el anticristo el que niega al padre y al hijo todo aquel que niega al hijo tampoco tiene al padre el que confiesa al hijo tiene también al padre bueno todos estos versículos y seguramente pudiéramos pensar en algunos más da más peso avala mucho más lo que nos está enseñando con respecto a esta primera característica de dichos apóstatas de modo que ellos son personas que no tienen el espíritu el espíritu de Cristo el espíritu santo para qué para poder controlar sus impulsos pecaminosos esos impulsos que les lleva a pecar son inmorales ellos tratan de ocultar siempre estas perversiones sexuales son de mentes depravadas de corazones corrompidos no son solamente apóstatas porque regresaron porque abandonaron no es que estos apóstatas son personas que se caracterizan por esta manera de vivir por una vida pecaminosa en todo su auge aquellos quienes se introdujeron de manera encubierta que estaba entre medio de los lectores que Judas está escribiéndole hay un texto que también empecé en esta tarde en Romanos capítulo número 8 creo que hay dos pasajes que podemos aplicar a este tipo de personas en el versículo número 7 versículo número 8 dice ya que la mente puesta en la carne Pablo dice ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios ¿por qué? porque no se sujeta a la ley de Dios pues ni siquiera puede hacerlo dice el versículo número 8 y los que están en la carne no pueden agradar a Dios su manera hostil contradictoria y pecaminosa frente a las demandas de santidad que Dios exige y demanda en su palabra donde no por nosotros sino por la vida de Cristo es decir por la persona del Espíritu Santo que nosotros podemos obedecer y llevar hacia adelante cuando no tienen el Espíritu son personas que no pueden agradar a Dios no pueden sujetarse no está en ellos ni siquiera ese principio para poderlo llevar a cabo no pueden hacerlo y el andar de los tales es un andar en sus propias concupiscencias e inmundicia esto es lo que nos está enseñando tocante a tales apóstata referente a este principio que estamos viendo pero me gustaría concluir con dicho punto de lo que nos enseña la inmoralidad de los apóstatas creo que es algo que tenemos que tener muy bien definido lo que Judas quiere que sobresalga y que destaque y que tengamos bien claro es sus inmoralidades hablando en plural en cuanto a los apóstatas hombres inmorales y como podemos definir a estos inmorales pensaba un pasaje cuando Pablo escribe a Timoteo en su segunda carta en el capítulo número 3 estamos viendo este primer punto de hombres que mancillan la carne es decir que son inmorales y en la segunda carta de Pablo a Timoteo en el capítulo número 3 versículos del 1 al 19 o del 1 al 9 dice pero debes saber esto que en los últimos días vendrán tiempos difíciles ¿por qué? porque los hombres serán amadores de sí mismos avaros jantaciosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos irreverentes sin temor o sea sin amor implacables calumniadores desenfrenados salvajes aborrecedores de lo bueno dice traicioneros o traidores impetuosos envanecidos amadores de los placeres en vez de ser amadores ¿de quién? de Dios teniendo apariencia de piedad pero habiendo negado su poder a los tales evita porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados dice llevadas por diversas pasiones siempre aprendiendo pero que nunca llegan al pleno conocimiento de la verdad y así como janes y jambres opusieron a Moisés de la misma manera estos también se oponen ¿a qué? a la a la verdad oponentes a la a la verdad hombres demente ¿cómo? depravada reprobados en lo que respeta ¿a qué? a la fe pero no progresará más pues su insensatez será manifiesta a todos como también sucedió con la de aquellos dos aquí tenemos un claro perfil de los hombres de los últimos tiempos el carácter de tales personas y es curioso porque uno puede ver aquí detalle o palabra por palabra definición por definición y cuánto nosotros podemos aprender y de qué manera vemos en todo su auge como nunca esta descripción que nos está dando el mismo apóstol Pablo y esto por supuesto aunque abarca a otras personas están incluidos los apóstoles con respecto a la contrariedad y a la negación de la verdad y a la oponencia a la verdad se oponen dice a la a la verdad así que con esto hemos visto este primer punto pero el segundo punto estamos todavía en el versículo número 8 dice hemos visto los que mancillan la carne y ahora el segundo punto de este versículo de los tres que hemos hablado dice que rechazan la autoridad o sea tales apóstatas nos enseña que ahora en este segundo punto del versículo número 8 hay otra característica que se identifica con ellos y es que son hombres que rechazan la autoridad o sea algo que destaca que se pueden ver en sus propias vidas es que ellos rechazan todo lo que tiene que ver con la autoridad esto es algo que les acompaña a tales apóstatas es lo que hemos visto como insubordinación los que rechazan la autoridad estos son apóstatas de los que hemos visto que aman su inmoralidad y por tanto es lógico que se aman las cosas inmorales rechacen todas aquellas cosas que tienen que ver con autoridad con respecto a las a las personas así que dice literalmente que ellos rechazan y vi un poco que es lo que significa esta palabra que enfáticamente nos habla verdad de tales personas y literalmente dice que rechazan la autoridad entonces que es lo que cobra fuerza aquí en hostilidad o en contraste con lo que es el rechazo de la autoridad o a la autoridad y precisamente es el rechazo que es lo que en sí significa rechazar bueno habla de una variante de un verbo que se refiere a destruir algo establecido destruir algo establecido como una autoridad existente eso es lo que significa en el griego esta palabra rechaza rechazan la autoridad lo cual involucra unas fuerzas un anhelo un desgaste que ellos llevarán a cabo para poder destruir la autoridad aun si fuera de manera violenta esto es lo que implica este verbo en el griego y precisamente con algo que haya sido o que esté o que sea establecido a tales apóstatas no le gustaba ninguna autoridad y en este caso las autoridades que Dios había establecido dentro de la iglesia ellos iban a destruir todo lo que tenía que ver con la autoridad delegada por Dios en cuanto a hombres dentro de la iglesia aquello que realmente existía la palabra autoridad que viene de la palabra curiotes que viene del término curios que es la palabra señor o sea ellos rechazaban una autoridad destruían aquella autoridad que estaba establecida constituida y precisamente destruían o rechazaban esta autoridad porque tenían que ver con un señorío es decir lo que el texto dice ellos están por arriba de mí y esto involucra que yo me tengo que sujetar y esto lo odiaban o sea para los apóstatas la autoridad establecida no era algo de soporte no la lucha de tales era destruir y aniquilar todas aquellas autoridades existentes y establecidas en este caso por el mismo Dios y por qué hacer esto una de las preguntas que me hacía estudiando este pasaje porque es la única manera en que ellos podían tomar el control ellos destruían las autoridades la rechazaban se oponían quitaban ese señorío verdad al cual se tenían que sujetar pero con un fin y un propósito de establecer su propia autoridad en cuanto a su propia persona y sus propias enseñanzas uno puede ver de manera un poco detenida algo grandioso verdad lo que nos está enseñando esta carta a nuestros días no está muy lejos en muchos aspectos nosotros podemos ver estos perfiles estos rasgos distintivos ellos trataban de establecer su propia autoridad su propio gobierno y es precisamente la única manera es aniquilando aquello que estaba establecido por eso volviendo nuevamente al versículo número 4 de la carta de judas si ellos se negaban al señorío de cristo está claro que nos dice una vez más en el versículo número 4 y niegan sabes este negar tiene que ver con destruir aquello que estableció la iglesia una autoridad quien es la suma autoridad nuestra bueno en cuanto a norma de fe y conducta es la palabra de dios pero la autoridad tuya y mía es jesucristo como señor y salvador darte cuenta que cuando judas dice que niegan no está hablando simplemente de no creer están hablando de destruir la autoridad de quien de cristo que es la que establece dentro de la iglesia así que ellos van un poco más allá de lo que nosotros pudiéramos solamente tener en modo de lectura panorámica no ellos están tratando con aniquilar esa autoridad establecida están negando a cristo porque cristo es la suma autoridad y porque cristo ha delegado autoridad dentro de la iglesia entre medio de dichas autoridades están los pastores están los pastores quienes estaban también en las iglesias por eso en cierta manera si pensamos bien los apóstatas tienen un gran parecido pensando un poco en el nuevo testamento en los evangelios mejor dicho en mateo en cuanto a los escribas y fariseos hay un capítulo extenso que jesús denuncia a los escribas y fariseos y recordando un poco dos versículos nos hablan de mucha similitud a este tipo de carácter de los apóstatas mira lo que dice en mateo capítulo número 23 versículos 27 y versículo número 28 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas dice porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera lucen hermosos pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia así también vosotros por fuera parecéis justos a los hombres pero por dentro está llenos de qué de hipocresía y de iniquidad jesús denunciaba también en sus días tales personas quienes eran llamados los fariseos o en este caso los escriba así fariseos ellos trataban de llevar a cabo una apariencia verdad en cuanto a la religión judía dice pero lo que vosotros mostráis por fuera como hombres justo no es más que una simple apariencia vosotros en verdad dice que sois perversos sois malos por dentro estáis corrompidos estáis llenos de hipocresía dice estáis llenos de iniquidad nuevamente verdad una apariencia una presentación un buen currículum lo que presentabas aquí los apóstata pero por dentro lo único que llevaba como un fin era poder destruir quitar rechazar esa autoridad establecida por Dios y así de esa manera imponer la autoridad establecida por ellos mismos donde ellos mismos eran la suma autoridad por eso este rechazar la autoridad está muy posiblemente lo digo de manera personal muy posiblemente ligado a lo que nos enseña el versículo número 6 que ya vimos dice y a los ángeles que no conservaron su señorío pero es que esta palabra señorío viene también del griego de lo que es autoridad a lo que en sí es curioso también señor solo que aquí nos está hablando en este caso dice y a los ángeles que no conservaron su señorío original pero uno leyendo un poco todo el contexto este rechazo de la autoridad está ligado también a este versículo de los ángeles que tampoco se sujetaron que no conservaron su señorío original es decir que tampoco se conformaron con lo que Dios les había mandado y había concretado para que ellos fueran ángeles ocupando la posición original que Dios le había dado como diseño no ellos se rebelaron y no conservaron y en esta rebelión quitaron lo que era a Dios como autoridad y ellos mismos llevaron a cabo o el seguimiento a la autoridad de quien fue Lucifer por eso digamos que el general verdad o el cabeza federal de los ángeles caído es el mismo Satanás se subordinaron si seguimos adelante viendo lo que nos está enseñando aquí en este tercer punto para acabar el versículo número 8 dice el tercer punto que trata con dice que blasfeman de las majestades angelicales y sin duda alguna el texto está haciendo aquí también alusión a esta irreverencia por eso nos está enseñando que blasfeman blasfeman dice de las majestades angelicales es decir hablan mal de los ángeles aquí son los ángeles buenos no los caídos hablan mal blasfeman hablan en contra de ellos y habla también de calumniar esta expresión tiene que ver con una calumnia un blasfemar y especialmente hablar de modo profano de asuntos sagrados pero el texto en sí también incluye inclusive a Dios y esto es algo que también es muy curioso no solamente cuando nos dice en el versículo número 6 y a los ángeles que no conservaron su señorío original alguien tiene a la reina Valeria al 60 como dice la reina Valeria del 60 bueno eso es la reina Valeria del 60 por eso es importante a las versiones blasfeman o dice potestades superiores y este detalle de potestades superiores en el griego lo que tiene que ver en la reina Valeria que se traduce en una sola palabra que es doxa que es la palabra gloria y por ende también tiene que ver para referirse a estas potestades superiores según la reina Valeria del 60 también incluye que también blasfeman contra quien contra Dios así que leemos las Américas nos habla de estos o estas blasfemias contra las potestades angelicales pero si vamos a la reina Valeria del 60 nos hace más un parecido en contra de estas potestades superiores donde por inclusión al usarse la palabra griega doxa que es gloria tiene que ver más también con la persona de Dios entonces blasfeman también contra quien contra Dios y eso lo hemos visto en otros muchos versículos no tienen ningún reparo hay dos versículos que leía en el antiguo testamento pero por el tiempo solamente quiero leer un versículo segunda de reyes capítulo 19 versículo número 22 dice a quien has injuriado y blasfemado y contra quien has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos contra el santo de Israel este tipo de blasfemar tiene que ver contra el santo de Israel y esto es lo que nos hace más entender también acompañamiento con la versión de la reina Valeria del 60 y aunque es una referencia que se puede traducir o interpretar a la majestad de Dios la traducción en este caso potestades superiores o como la Biblia de las Américas dice nos dice majestades angelicales tanto lo uno como lo otro lo que nos está llevando en sí es que no tienen ningún tipo de reparo ellos blasfeman no solamente contra Dios que es algo que hemos dejado bien claro en diferentes pasajes en esta clase mismo y en otras sino que también con todos aquellos seres angelicales que guardaron su origen que no fueron tras Lucifer que no se rebelaron contra Dios según Pedro a la luz de su carta cobra más sentido la referencia que vamos a leer con respecto a los ángeles leemos en segunda de Pedro este último versículo capítulo número 2 versículo número 10 segunda de Pedro capítulo 2 versículo número 10 especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angelicales así que tales apóstatas no solamente blasfeman contra los ángeles santos sino también contra el mismo Dios no tienen ningún ningún tipo de reparo en cuanto a ello el atrevimiento y la osadía que tienen para ello ejercer su propia autoridad y ser ellos mismos su autoridad es sin duda alguna aquello por lo cual ellos combaten y destruyen por eso es que rechazan y quita todo lo que Dios ha establecido para establecer aquello que realmente les hace a ello vivir de manera cómoda como verdaderamente quieren en sus en sus carnes y sus deseos bueno hemos acabado con el versículo número 8 y no hemos podido avanzar mucho más pero simplemente lo leo no obstante de la misma manera también estos hombres soñando mancillan la carne punto número uno rechazan la autoridad punto número dos y blasfeman de las majestades angelicales características que van en consonancia con los apóstoles amén pues te damos mucha gracia Dios Señor te damos gracias por tu palabra por esta carta que tú nos estás enseñando a través de la exposición de Judas Señor que no cometamos el error de pensar que esto no es para nosotros que no nos creamos que lo sabemos todo Dios y que tú nos enseñe a poder escudriñar indagar averiguar a profundizar en lo que tú nos enseñas en tu palabra para podernos enriquecer mucho más de lo que aparentemente estamos viendo gracias por tu Espíritu Santo Padre gracias por Cristo por la Biblia gracias por ser un Dios vivo y real el único Dios vivo y verdadero gracias por el grandísimo y sumo privilegio no hay privilegio más alto en esta tierra que poder ser un hijo tuyo Padre oh Dios si el mundo pudiera entender esto si pudiera entender que todos aquellos que mueran sin Cristo les espera el eterno infierno el sufrimiento eterno el fuego que nunca se apaga donde gusanos dicen que serán su cama Señor si esto no lo creen es que te están llamando a ti mentiroso Dios y esto tendrá un peor castigo porque eres tú quien nos lo enseña en tu palabra a diferencia de quienes te hemos recibido y quienes te pueden recibir también en este día por la misma gracia que tú nos ha brindado a nosotros Señor el hecho de que tú nos da potestad de ser llamados hijos de Dios esto no es algo que nosotros podemos producir entre nosotros mismos sino es algo que tú solamente puedes hacer en nosotros por el único medio de la fe en tu hijo Jesucristo creer en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz gracias por una salvación tan grande Dios gracias por esta seguridad de tu salvación Señor gracias porque no solamente experimentamos que tú eres un Dios que nos provee sino que tú eres un Dios que nos protege estamos convencidos de lo que no nos ocurre ni pasará nada si tú no lo consientes y cuando tú lo consientes siempre es para nuestro bien porque te amamos oh Dios qué garantía tan grande es vivir bajo tu amparo bajo tu autoridad gracias gracias Dios no hay palabras para expresarte la gratitud de nuestros corazones hacia ti Dios no entendemos cómo es que nosotros y otros no simplemente podemos concluir que es tu pura gracia tu amor derramado sobre nuestras vidas una obra poderosa de tu Espíritu Santo que ha abierto nuestros ojos a través de la predicación del Evangelio y ha traído una gran necesidad de confesar nuestros pecados de creer en nuestro corazón tu justicia Dios la que tú has llevado a cabo por medio de Cristo la que Él pagó por nosotros Dios donde Él se hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en ti en la persona de Cristo oh Dios parece palabras repetitivas parece palabras simplemente que ya la hemos escuchado pero cuánto poder hay en ello cuando esto es real Dios tú eres el Dios todopoderoso Dios y nosotros junto a ti somos invencible Padre porque eres tú quien nos guarda tú nos enseñas que tus ángeles mismos acampan alrededor de los que te tememos Dios estamos todo el día custodiados y guardados por ti Cristo oh Dios esto no lo tiene cualquier hombre esto solamente lo tiene tu pueblo tus hijos tu iglesia oh bendito Cristo Dios te pedimos de manera especial por la vida de Gerardo queremos tenerle nuestros corazones en este tiempo por Darlene por sus hijas que tú guardes Señor que tú pongas tu mano sobre él que tú derrames sanidad en el nombre de Jesucristo Dios oh Dios que tú actúes con poder Dios queremos que tú eres un Dios que sana queremos en tu poder Jesús queremos tener esa fe segura esa fe que realmente cree lo que tu palabra nos enseña por eso manifiesta tu gracia y tu poder Dios en su vida guarda tu subida Jesús consuela toda Darlene a su familia Dios en el nombre de Jesucristo ayúdanos a tenerle en nuestros corazones de manera también personal en nuestras familias en cada uno de nosotros Dios a ti te damos la gloria y la honra de todo Jesús en el nombre de la persona de tu hijo amado Jesucristo amén padre y la gloria de tu hijo y la gloria de tu hijo